Estas son imágenes microscópicas, microorganismos que se extienden y lo invaden todo. A veces la maldad se presenta de la misma forma, como algo minúsculo que nos nace dentro, o algo de fuera que acogemos en nuestro interior. El Evangelio habla de espíritus inmundos y eso quizá nos resulte un lenguaje extraño, pero a lo mejor otras expresiones no nos resultan tan ajenas. Seguro que me entiendes si te hablo de envidia, pereza, egoísmo, manipulación, burla, engaño, avaricia, rabia. Yo sé que en algún momento, más a menudo de lo que me gustaría reconocer, dejo que estos males habiten en mí. Y estoy segura de que tú también. Jesús era capaz de mantener a raya estos males, los que nos surgen dentro y a los que hacemos hueco de los que nos rodean en la sociedad. Pero no sólo para sí. Era capaz también de ayudar a otros a dejar atrás ese mal, a desprenderse de la maldad. Es humano cometer errores, y es cristiano procurar no volver a repetirlos. Es humano tener debilidades, y es cristiano fortalecer nuestra voluntad para no volver a caer. Es humano dejarse llevar por nuestro tiempo y lugar, y es cristiano ir a contracorrientes si es por seguir a Jesús. ¿Qué males has dejado últimamente que habiten en ti y quieres sacar? Hoy no se trata de hacer exorcismos, sino de mirarnos dentro con honestidad, y transformar nuestro corazón para que cuando nos preguntemos ¿qué tenemos que ver con Jesús Nazareno? podamos responder casi todo. Gracias por ver el video.